A partir de ahora, toma el mando de lo que sucede en tecnología y telecomunicaciones. Esto es Código Abierto. Muy buenas amigos de Código Abierto. Se me nota la cara de cansancio. Hoy viernes 6 de noviembre estamos terminando de editar la siguiente entrega del Pich del Patio. Ya estoy en las 10 finalistas. Esto vendría siendo la semifinal, quizás, no lo sabemos. Pero entregué el primer capítulo de lo que sería el podcast de Código Abierto. Y ha sido interesante porque hemos crecido. Hemos aprendido, de alguna manera, a desgastrarnos de algunos formatos. Y estamos muy contentos. Pero el programa tenía que ser de 10 minutos. Hicimos varias entrevistas y tuvimos que prácticamente dejarlas por fuera. Una de ellas fue la entrevista de José Rafael Briceño. Conocido profesor Briceño. También conocido Grillo, por allá de los tiempos del Teatro Cap. Decidimos simplemente que esta conversa tan buena, que es el taller de podcast, debería subirse completa. Y estamos honrando nuestra promesa. Aquí va completa la entrevista. La entrevista de José Rafael Briceño es un placer tener en este formato a nuestro pana Briceño. Que además dijo cosas muy en serio y muy directas. Y que nos muestre un poco más cómo es el José Rafael Briceño. Que quizás algunos no conocen o no han tenido oportunidad de familiarizarse con él. Mucho más distinto de lo que vemos en los medios de comunicación. Así que los invito, sin más, a ver esta entrevista de Código Abierto. Y mira, dependiendo de los resultados de la misma, de repente, institucionalizamos estas tecnocerturias. Vamos a ver, o tecnoconversaciones. Vamos a ver qué dicen ustedes. Pero además, sus comentarios, acá abajo en la caja de comentarios, si lo están viendo en YouTube, si lo están viendo a través de un teléfono inteligente, no. Y también que se suscriban y activen la campanita para que sepan cuándo subimos otro video aquí en Código Abierto. Sin más, en la entrevista a José Rafael Briceño Fulito. Seguimos en Código Abierto y ahora tenemos a alguien que, bueno, uno puede presentar de mil maneras. Uno puede decir que fue hijo de una gran venezolana y una de mis grandes profesoras en la Universidad Católica Andrés Bello. Otro pudiera decir que es hermano de uno de los propulsores de la interacción en Internet en Venezuela. Y por qué no decirlo, de los que primero hizo cosas por los venezolanos en Internet. Otros también pudieran decir que es un tipo realmente brillante de los que necesitamos en este país. Sin embargo, todo el mundo dice lo mismo. El profesor de las Mises. Ese gran cliché estigmatizante. José Rafael Briceño Fulito. Bienvenido a Código Abierto. ¿Cómo estás? Sí, eso es fuerte porque yo pasé de ser el hijo de Mercedes al profesor de las Mises. Y precisamente una de las razones por las que dejo a mi Venezuela, que creo que sería hasta la principal, además de haber logrado las tres mis universos que yo decía, bueno, ya después de tres mis universos, no hay mucho que yo pueda inventar aquí. Y es que donde quiera que vas, la gente te relaciona con eso. Y yo siempre he dicho que tú puedes ganarte un Grammy, un Nobel y ganarte un Oscar. Y te encuentran en el aeropuerto y te dicen, ay, yo tu cara la he visto. Tú eres el del Oscar. Sí, yo me gané el Oscar. No, 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 vale, yo te he visto otra cosa. El del Grammy, quizás has escuchado mi música. No, no, no. El del Nobel, has leído mi novela. No, no, tú eres el de las Mises. Oye, no hay manera. Porque es una marca con mucho reconocimiento en el país. Además que antes de mí había profesores de oratoria, pero no lo hacían público. No ponían su reputación en el ruedo junto con las niñas, lo cual me parecía injusto. Para mí fue una manera de presionarme, de colocar mi reputación en juego. Y además estaba empezando mi carrera como comediante. Entonces a lo largo de esos ocho años me di cuenta de que esa pantalla o esa vitrina me servía para ubicarme, para colocarme quizás desde el lugar más insólito, que es casi que un objeto de comedia en vez de un lugar de enunciación de comedia. Es decir, en Venezuela no hace comedia, pero se convierte en comedia. Y mi trabajo más bien debe haber sido desde afuera convertirlo en comedia, cosa que hice en mis primeras rutinas. Y la idea fue aprovechar para que desde esa vitrina me vieran y me sirviera para luego pasar a otros formatos, porque ya yo estaba haciendo podcast desde, bueno, desde el 2008 en realidad, 2008-2009. A eso iba. Tú has hecho radio en Circuito X, tienes tiempo en La Mega. En La Mega has tenido como dos o tres temporadas o dos o tres etapas. Horarios. En realidad lo que he tenido en La Mega han sido distintos horarios. Es decir, yo cuando hubo la gran emigración de talentos que se dio como en un lapso de, me atrevería a decir, un año y dos meses en que se fue Ramón Castro, Chatén, Ana María, perdón, Eric. O sea, había como que todo un proceso que se venía dando. Michel Derner Ciccian, Iván Mata. Entonces, los que habíamos estado en el dog out esperando y formándonos, formándonos más que como locutores, como talento mega, que conociera el público mega, pues fuimos entrando y fuimos entrando. Y yo, curiosamente, yo estaba en un horario de las 11 de la noche, pasé a las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde, pasé a las 11 del mediodía, estaba con Jair Amnau, yo he hecho todos los horarios. Yo te he hecho el nocturno, te he hecho 5 de la tarde, te he trabajado a mediodía y te he trabajado, como estoy en este momento, a las 6 de la mañana, hasta las 9 de la mañana junto a Oscar Martínez. Pero pocos recuerdan, o quizás siendo el podcast un formato de micronicho, que tú tienes un podcast desde 2008, que se vayan todos. ¿Qué diferencias has visto tú entre la radio convencional y el podcast, por ejemplo, en cuanto a las audiencias, o cómo cultivar esas audiencias? Mira, lo más importante del podcast es que tú no dependes de una empresa. A saber, cuando tú tienes un programa de radio, tú estás sopeditado a unas condiciones de ventas, unas condiciones legales, unas condiciones de horarios, unas condiciones de micros que tienen que entrar, de cuánto dura. En esta estación nos gusta que los bloques no pasen de 15 minutos, o no pasen de 8 minutos, a una música que quizás no es la que tú prefieres, o si lo es, de repente tu idea no es escuchar música, tú quieres hablar durante una hora. Entonces, la primera razón por la cual yo, en el 2008, 2009, empecé con que se vayan todos ya de una manera seria, a hacer 100 programas que se hicieron en aquella época, en el estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, y luego empezamos a hacer en la X, que me llamaron, y, ojo, la condición fue, bueno, pero yo no voy a alterar el contenido. Puede que el lenguaje un poco, obviamente, pero no va a alterar el contenido. Y como estaba también 9 de la noche, 10 de la noche, en el circuito X, en un formato muy particular, pues se mantuvo esta idea. La primera, no está sopeditado realmente al tema de una empresa. Dos, no respondes a la lógica tradicional mediática, sino respondes única y exclusivamente a nicho y compromiso contigo y con tu concepto. Es decir, tú no estás, en función de la audiencia, tratando de ganarte una audiencia, por decirte lo de alguna manera. Si tú estás en la radio, a las 5 de la tarde, tú estás trabajando para la audiencia que vuelve del trabajo a su casa, o de la universidad a su casa. Entonces, eso implica un contexto, implica, ajá, ¿qué música se pone en esta radio? Bueno, esta radio es rock, pop, ok. Entonces, ya eso define una audiencia. En el podcast se trabaja, curiosamente, y contraintuitivamente, al revés de cómo se trabaja, toda la vida la comunicación. En la comunicación uno define una audiencia, y en función de eso, uno puede tener una idea, un concepto. O uno tiene un concepto y define la audiencia, y escoge el lugar donde puedas llegar a esa audiencia. Aquí no, aquí tú dices, bueno, mira, vamos a hablar, por ejemplo, del podcast más exitoso que hay en este momento en Estados Unidos. Estamos hablando de un podcast que fue comprado por 100 millones de dólares por Spotify al señor Joe Rogan. Joe Rogan lo dice, yo comencé haciendo chistes con un amigo mío en una laptop en un sótano, y la idea era disfrutar. Es decir, nosotros no estábamos allí, pero vamos a ir a buscar esta audiencia que está por allí, que yo creo que a esa audiencia le falta un programa, que además es una frase muy común en medios de comunicación, ¿sabes? Estás reunido, y tú sabes qué es lo que no hay. No hay un programa para amas de casa que les gusta montar cacho. Eso es como que hace falta. Y entonces yo creo que la perfecta para esto, vamos a poner a Chiara con Eva Gutiérrez, es decir, tú te pones con Alba Roberts, tú te pones en ese plan. Aquí no, aquí tú sales y digo, yo voy a lanzar mi red al mundo. Y yo lo hice así, yo dije, yo quiero hacer un programa, uno, que pueda ser escuchado en cualquier momento, porque yo sabía que era muy doloroso dedicarle una hora de investigación, armar un programa, horas de investigación, armar un programa de una hora, y que si estaba muy anclado en la realidad cotidiana, al cabo ya de un mes no valía nada, y cuando tú estás comenzando, mire, yo llegué a tener que decir, ocho, ocho escuchas, y yo, wow, ocho escuchas, ochenta escuchas, wow, ochenta escuchas. Hoy en día tú puedes mantener un promedio de quince mil, o de veinte mil, lo importa, pero tú sabes quién te está escuchando, tú sabes que quién te está escuchando está interesado en este contenido. Entonces, primero que no fuera perecedero, que tú puedes, tú puedes escuchar el primero de que se vayan todos, todos sobre la muerte, que además decir, creo que cuando escoges tu primer tema, y dices, vamos a hablar de la muerte, tú dices, ok, yo le estoy ya mandando un mensaje claro a la audiencia, aquí no estamos en pop, aquí no estamos en, vamos a hablar de las cosas que nos gusta escuchar a primera vista, o del chiste fácil, vamos a hacer humor con la muerte, vamos a hacer humor con la Biblia, vamos a hacer humor con mitos griegos, vamos a buscar que haya masita. Número dos, la estupidez humana es una de mis obsesiones toda la vida en la comedia, entonces que fuera una historia de la estupidez humana, donde cada tema terminara con la pregunta, ¿dónde está la estupidez en este tema? y eso de alguna manera nos permitía ubicar un eje que nos, ojo, que da para muchísimo, o sea, tú con la estupidez humana nosotros hemos hecho temas, desde guerras provocadas por animales, hasta las peores estafas de la historia, hasta los monstruos más ridículos de las películas, que es el último episodio que hicimos, o los test de izquierda o derecha en internet, y acá vamos a hacer el que está saliendo esta semana para Patreon, que sale el lunes para todo el mundo, el lunes para todo el mundo, es un test, cada uno de nosotros hizo un test, y lo fuimos haciendo en vivo con la gente que se conectó con nosotros por Zoom, entonces tú tienes, uno, una idea de que no fuera perecedero, dos, un dominio completo del formato, y tres, una temática con la que tú estuvieras contento, entonces tú sales a ver a quién le interesa esto, que es muy distinto, sales a buscar la audiencia, definir, hay un hueco, y nosotros vamos a llenarlo con este contenido. Es distinto evidentemente también la cuestión etaria y la cuestión social, porque ya no es el oyente tipo que escucha a la mega, o que escucha a cualquier otra emisora, sino que ya es cualquiera, y de repente pueden ser oyentes que son mutuamente excluyentes, si lo estuvieras viendo desde el punto de la radio tradicional. Y eso que no hemos entrado todavía en el tema de lo que ocurre cuando tienes un Patreon, pero en el tema del podcast tienes ese tema etario y geográfico, no solamente porque el venezolano esté regado por todo el mundo, sino que yo estuve probando con las plataformas en español, primero estuve con Podbean, que es una plataforma estadounidense, que era fuerte en un principio, luego me di cuenta que yo quería llegar al público hispano, y entonces salieron varias plataformas en España que fueron fracasando una detrás de la otra, creo que es podcast.es y luego Podsonoro, hasta que finalmente apareció Evox, Evox lo ha logrado hasta ahora, porque quiero decir, ya tiene bastante tiempo, Evox tiene contenidos de muchas, se dieron cuenta que una de las claves era, por ejemplo, tomar contenidos de radios, y que las radios colocaran sus contenidos allí, para el que no había podido escucharlo en su momento, y las radios se dieron cuenta de que eso era una plataforma muy útil, por ejemplo, hay un programa que se llama La Rosa de los Vientos en España, un programa que va, creo que de las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana, un programa insólito, donde se manejan teorías de conspiración, mitos, misterios, muy buen locutor, es decir, un tipo que verdaderamente sabe del tema, pero había gente que lo había escuchado de joven, cuando podía darse el lujo, de poner una radio a las 11 de la noche, y quedarse dormido a la una, pero ya no podía escucharlo, y cuando aparece La Rosa de los Vientos en Evox, fue uno de los éxitos, que yo llego a estar en el top 10 de Evox, uno de los éxitos en el público hispanoamericano, o La Venganza será terrible, de Alejandro Dolina, programa argentino, también con una larga data, programa que se hace en vivo, en teatros también, a las 11 de la noche, como está la una, entonces hay gente que de repente no lo puede escuchar, apareció ese espacio, y en ese espacio de repente accedimos a un público hispano, a un público chileno, a mí me escriben argentinos, me escriben personas de todas partes del mundo, y es sumamente grato, porque también redefine completamente la visión, claro, el gran tema era cómo hacerlo rentable, Evox tiene algunos esquemas de rentabilidad, pero la gente no está dispuesta a pagar por contenido, por suscripciones, o sea, una vez que tú pagas un Spotify o un Netflix, decidirte a pagar un Evox, tiene que ser que es el único lugar, donde voy a conseguir cierto contenido, y eso es peligroso, entonces surge el Patreon, como una plataforma, donde la gente decide, yo quiero mantener esto, y tú también ofreces cosas, tú dices, bueno mira, en el Patreon, si tú pagas dos dólares, tú vas a recibir el episodio antes que todo el mundo, y vas a recibir el episodio completo, el episodio de dos horas, entonces ya hay un tema de exclusividad, y de antelación, que le encanta al usuario de redes, el sentir que él es parte de un grupo exclusivo, luego tienes el de cinco dólares, que te da acceso a todo eso, y te da acceso a un podcast, que inicié el año pasado, casi por desesperación, si estoy honesto Frank, hay una cantidad de cosas que yo leo semanalmente, artículos densos, largos, que yo no puedo mencionar al aire, eso no son rock pop, no son para la mega, no son ni siquiera para que se vayan todos, no son para mi espacio de comedia, de stand-up, son artículos serios, y a mí me gusta hablar en serio, muchísimas más veces de lo que la gente cree, y de hecho esa fue para mí, la gran oportunidad que representó, durante los cuatro años de reportes semanales, y vamos a hacer humor, pero vamos a tocar temas densos, y de repente decir, voy a hacer una cosa que se llama aburrido, donde yo voy a comentar, mira, está este artículo, este artículo es interesante, por tal y tal razón, y me parece, o sea, daba hasta mi opinión, doy hasta mi opinión, y resulta que ha sido un producto increíblemente exitoso, y ojo, casi que contraintuitivamente, porque lo hice para tener donde sacar eso, y hasta como ejercicio mental para yo no perder la línea de algunas cosas que me dedico a profundizar, y luego entonces está el de 10 dólares, que te permite tener acceso a los episodios perdidos, entonces aquí está la fascinación del podcast también, hay episodios que han desaparecido en las plataformas, y no están disponibles en las plataformas, porque iVox en un momento dado empezó a borrar, llegué a un límite, llegué a tener creo que 600 episodios, yo creo que estamos por llegar al episodio 1000, pero hay un momento dado, creo que por allá por los 600 episodios, iVox dijo, mira hermano, o sea, hay un límite de episodios que se pueden tener aquí, y empezó a borrarme aleatoriamente algunos, y yo vi en eso más bien una oportunidad, yo dije, ah, ¿sabes qué vamos a hacer? Esos episodios se llaman los episodios perdidos, esos son un tesoro, y vamos a irle publicando episodios, esos al tier de 10 dólares, más todo lo anterior dicho, y el de 10 dólares también accede al video completo, de que se vayan todos, porque esa es otra cosa que podemos comentar, y tú y yo lo estamos viendo en este momento, uno hace radio, y la gente quiere ver video. Con el consecuente rollo de la ancho banda venezolano, y con el consecuente rollo de la infraestructura venezolana, y la infraestructura que tenemos que tener en casa ahora. Claro, y además que, ojo, un producto en video, pero uno jura que uno tiene que hacer un producto videográfico, bueno, entonces hay que tirar tres cámaras, y hay que meterle una cantidad de inserts, y de veneno, y resulta que no, que hay mucha gente que escucha YouTube, es decir, que deja YouTube rodando, y el mero hecho de sentir que está en esa sala con esas personas, que aquí estamos tocando el nervio esencial del podcast, el que sea, yo creo que si hay algo que define un podcast, aunque es un producto en definición, es un género en definición, o sea, tiene el proceso de definirse, pero si hay algo que diferencia, si se quiere, el podcast de el radio reportaje, la radio, la radio crónica, porque hay mucha gente que se lanza a través de plataformas de podcast, reportajes, documentales, micro documentales, pero la verdad, lo que distingue para mí, verdaderamente, el podcast originario, el podcast que la gente va a buscar, es que la gente le gusta sentir, que está en la sala con la persona, que él está asomado allí, sentado, frente a dos personas que están conversando, y eso le da un gusto muy particular, porque no es la figura que tú miras desde arriba, no, desde abajo hacia arriba, que es un poco lo que ha pasado con las redes, sino hay una interacción, que es un poco lo que ha pasado con las redes, la gente no quiere que te pontifiquen en las redes, sino hablar de tú a tú, además, pero hay una, dijiste una cosa que me llama mucho la atención, después de que uno estudió comunicación social, que en mi caso yo hice un posgrado de dirección de cine, a mí me cuesta entender el tumbado de YouTube, me cuesta deslastrarme de los formatos establecidos, y es un quebradero de cabezas, cómo volver a lo simple, sin sentirte que estás como quedando flojo el programa, ¿cómo has hecho tu país? Es como porque uno siente que estás haciendo un registro, al final tú estás haciendo un registro audiovisual, en lo que te tienes que preocupar es, bueno, qué niveles de, a ver, qué niveles de, 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 de producción hay alrededor, es decir, cuál es el estándar de lo que están haciendo los podcasts, hay algunos que se esfuerzan enormemente por meterle periquito, pero realmente, si tú te fijas, tiene que ser demasiado el periquito, demasiado el agregado, para que eso afecte la competencia, lo que la gente quiere es poderte ver, poder ser testigo de que esa conversación ocurrió sin edición, que es una de las cosas que la gente disfruta del podcast, ocurrió con la tensión que involucra decir una cosa que puede ser desagradable para el otro, o que puede retar al otro, la gente quiere ser partícipe, entonces uno no tiene que dejar de quebrarse la cabeza en cuanto a cuál va a ser el formato, colocarlo, y luego tú vas viendo, o sea, a veces yo, yo a la editora le pido, porque ya yo no lo edito, yo lo editaba antes, mira, agrega las imágenes aquí, aquí, o sea, agrégame de un complemento, porque sobre todo cuando hago mención de cosas que la gente no puede creer, o sea, que la gente no me cree que existe tal cosa, entonces yo le digo, mira, la estatua más grande del mundo, que en realidad está en la India, entonces vamos a poner la foto, porque la gente no se lo cree, la gente cree que es la estatua de la libertad, o que es la virgen de Valera, qué sé yo, pero es de Trujillo, eso, obviamente te genera un corto, porque tú quieres, bueno, tú sabes que hacer un web show, no hermanito, no, no, interesante es decir, está, está mucho más interesada, simplemente que haya un registro, un buen registro, obviamente, una iluminación que, que valga la pena, y que desde el, porque quizás quieren sentir, cuál es el espacio en el que me tengo que imaginar, dónde es que me tengo que imaginar, entonces mi biblioteca, que no es un set, se convirtió en un set, se convirtió en el set de que se vayan todos, se convirtió en el set también de la radio en la mañana, y, de alguna manera, yo, me he encontrado gente que me escribe, diciéndome, qué libro hay en tal lugar, o sea, vi que moviste tal libro, es como gente que entra a tu biblioteca, y dice, ah, viste, yo siempre me imaginé que este libro era tal, y, eh, eso tiene su lado, atrás tiene, a la radio, a la radio tienes un Francinatra, lo que está atrás, eh, sí, tengo un radio, un radio bastante viejo, y tengo un Francinatra, allá abajo, a veces muevo los discos, para confundir a la gente, para, para que, hay gente que disfruta, decir, ve que aquí está hasta de Francinatra, y pusiste otro de Polis, y bueno, este, ojo, cada quien tiene sus gustos, y yo creo que yo también, de, de Chamu hubiera estado muy pendiente, de que, eh, Sting se puso un zarcillo, y, y uno, de alguna manera andaba detrás de, la idea de ser parte de una comunidad, y yo creo que aquí lo interesante es precisamente eso, el que escucha un podcast, se siente parte de una comunidad, que no es lo mismo que ocurre, con el que escucha un programa de radio masivo, o el que consume un producto masivo, puede ocurrir con el que consume, una serie muy específica, en, en, en una plataforma de streaming, es decir, los que vemos la serie finlandesa, la serie islandesa atrapados, en Netflix, tú la ves, yo la veo, en ese momento hay un encuentro de, ajá, tú y yo tenemos algo en común, creo que era Milán Kundera, en la insoportable levedad del cerco, que hablaba de, creo que, creo que el, el libro comienza precisamente con la observación que hace, de cuando veía una mujer con un libro, y ya había una conexión, es decir, una persona que, que, que estuviera en la nota de la lectura, ya eso generaba una conexión en él, y para él era, ya hay una comunidad, y yo creo que, eso ocurre con el podcast, cuando yo, le digo a la gente, estoy, yo estuve escuchando Joe Rogan, y hay alguien que escucha Joe Rogan, ojo, que lo escucha religiosamente, no todos los podcasts, porque, creo que no tienes ni el tiempo, para escuchar todos los podcasts Joe Rogan, cada podcast, puede ser de dos horas y media, tres horas, ojo, con lo que yo, con lo que yo no termino de estar de acuerdo, yo creo que el podcast, tiene que ser, lo suficientemente, largo, como para servirte, mientras caminas en el parque, o vas haciendo mercado, no, no, estás muy loco, Frank, el podcast tiene que ser, lo suficientemente largo, para que tú puedas terminar, de desarrollar una idea, porque es el antídoto, a este tema mediático, de veinticuatro palabras, veinticuatro palabras, o doscientos cuarenta caracteres, perdón, clips de un minuto, clips de quince segundos, de quince segundos, que te impone, las redes sociales, y que te impone también la televisión, si tú ves una entrevista, por ejemplo, de Bernie Sanders, cualquiera de las entrevistas que él dio, las entrevistas de Bernie Sanders, eran de cinco minutos, veinte minutos, es el mejor de los casos, ¿quién puede explicar, lo que es una plataforma, que pareciera ir a contrapelo, de lo que es el concepto estadounidense, de vida, en veinte minutos, nadie puede explicarlo, entonces, ¿para qué está el podcast? ¿qué es lo que uno agradece? Me voy a escuchar el podcast, de tres horas, de Joe Rogan, con Bernie Sanders, donde, hasta que, hasta que Joe Rogan, nos siente, bueno, agotamos aquí, una idea, hasta que la exprimimos, hasta el cansancio, no se acaba esto, esos espacios, son urgentes, lo que llamamos, long form, que es tan, tan, tan específico, que en, en internet, en blogs, existe también como género, es decir, hay, hay páginas web, que te advierten, esto es long form hermano, long form, ¿qué quiere decir? Que si usted abre cualquiera de estos posts, estamos hablando de que puede tener 30 páginas, y, la gente, que, ojo, que esto me da esperanza, la gente tiene una sed, de, eh, yo quiero que, verdaderamente, que me agoten un tema, yo quiero, verdaderamente, llegar al, al centro de un asunto, yo quiero escuchar a una persona, más allá de, las líneas preparadas que él tiene, de vocería, cada vez que va a un canal, o cada vez que tuitea, o cada vez que alguien le acerca un micrófono, eso, la gente lo agradece, si tú escuchas la entrevista, Sasha Baron Cohen, creo que es en Mark Merrill, eso es una cátedra de comedia, que, eh, que va mucho más allá de, ¿cómo hiciste lo de meter al Giuliani en un hotel? Que es divertido, y está bien para televisión, pero tú dices, ¿cuándo puedo yo escuchar a este hombre hablar de cómo se le ocurrió este concepto de comedia? O dónde fundamenta él este concepto de comedia, que te vas a encontrar que él lo tiene muy bien fundamentado en teoría de la comedia, en lo que se llama el bufón, y tiene todo un armatroste intelectual importante que lo sostiene, eso es, para mí es necesario, entonces por eso cuando me dicen, el podcast debe durar, no hermanito, yo hago un podcast de una hora, y lo corto en una hora, porque tengo que entregarle una hora como mínimo, entre 50 minutos y una hora, a la audiencia de siempre, y a la audiencia del Patreon le puedo agregar 40 minutos, como le puedo agregar hora y media, y si no hemos terminado de desarrollar el tema, vamos a seguirle dando, vamos a seguir jugando, hasta que sintamos que está completo, que es como ocurre una reunión personal, una reunión personal, yo paso por tu casa, no es, bueno, vengo de 4 a 5, lo que vayamos a hablar, lo hablamos de 4 a 5, eso no es un amigo, eso es un pana, un conocido, un contacto del trabajo, y esto es lo que yo creo que hace que el podcast, con tantas cosas contraintuitivas, salga a flote, y como siempre, el podcast cuando arranca, no es económicamente rentable, a menos que seas una superestrella de Hollywood, y te esté buscando una plataforma, para que hagas un podcast y te quieras pagar, generalmente si tú agarras cualquiera de los podcasts, que son exitosos en este momento, ninguno arrancó haciendo dinero, son podcasts que arrancaron primero que nada, y aquí son casi que menos comunicación y más arte, fieles a sí mismos, fieles a lo que yo quiero decir, fieles a lo que yo quiero plantear, y después si se acerca un patrocinante, chévere, pero también hay una razón de ser del podcast, que es que el artista o el comunicador contemporáneo, está tan limitado en muchas de las plataformas, en las que trabaja, radio, televisión, redes sociales, todo el tema de, por ejemplo, en los podcasts, es de mal gusto, ponerse políticamente correcto, es decir, criticar el podcast tal, porque como se le ocurre decir en tal podcast, anden a lavarse ese paltó, este es un espacio, que primero que nada, para que usted lo sintonice, usted tiene que querer entrar, porque es un espacio de la persona, él almacena, él escogió una plataforma donde ponerlo, y esa plataforma es prácticamente una nube, esa plataforma no tiene mayores condiciones, entonces, es un espacio, en medio de este clima, de lo políticamente correcto, que le permite a uno, expresarse con mucha mayor libertad, a un público que te va a entender, porque tú no estás pendiente, o sea, si alguien dejó de escuchar el podcast, a menos que no lo escuche nadie, pero si alguien dejó de escuchar el podcast, y se fue, para ti no hay ningún problema, porque tú no estás aquí, para arrastrar gente, tú estás aquí para emitir, para poner allá afuera, una cantidad de cosas, ¿qué problema te trae? Bueno, que cuando tú haces varias plataformas, por ejemplo, cuando llegara un clip, de que se vayan todos, y lo pongo en mi Instagram, de repente ayer apareció un comentario, que digo, oye vale, menos groserías, y yo, oye, lo que pasa es que, claro, estoy sacando de un formato, y lo estoy poniendo en otro, en YouTube, nadie me pone menos groserías, nadie, en el Instagram, sí, porque hay gente que me sigue, por el comentario político, por el comentario institucional, por el comentario de cómo se vive, entonces, ahí uno tiene que aprender a, oye, cuando me traigo este contenido aquí, de repente un pitico, una cosa, o una edición, déjame ver cómo lo hago, porque hay que reconocer, que esa es otra audiencia, que está entrando a Instagram, para no encontrarse, con lo que se encontraría, en un podcast. ¿Nunca te ha pasado, que tú empiezas, hacer una entrevista, con un plan, y el plan se va, para el cipote viejo, como este, pero que disfrutas mucho más? No, claro, que tienes un invitado, tan divino como yo, eso, eso pasa muy a menudo, o sea, pasa, porque, aquí yo creo que, cuando tú quieres hacer, la distinción entre podcast, y radio, y los distintos formatos, creo que la principal distinción, distinción, además de quién es el dueño, de la plataforma, quién pone las condiciones, en este caso, es el talento, y no la producción, no la gerencia, está también, el tono del que se acerca, si yo me acerco a un podcast, yo fui, mira, velo de una manera, una radio, es como un centro comercial, tú lo aprendes, y tú, rápidamente, te puedes mover, entre unas franquicias, que tú sabes muy bien, qué es lo que ofrecen, tú lo tienes muy claro, que son unos circuitos grandes, un podcast es, un podcast es una tienda, en el centro, que queda bajo un puente, tú tienes que meter, en internet, tal, agregar una, un RSS, que a mí me encanta, que el nombre siga siendo, casi que en clave, un RSS feed, obviamente, hoy en día, hay mecanismos, mucho más sencillos, para suscribirse, Spotify, etcétera, pero de alguna manera, hay un asunto de underground, de subversivo, en que yo escucho tal cosa, voy a tal lugar, y esto no lo escucha, a todo el mundo, de hecho, eso es, yo creo que otro tema, y en cuanto a tono, hay un tono, donde tú no estás pensando, en transmitirle ánimo, a la gente, porque estás luchando, contra la distracción, que puede tener el conductor, viendo su reloj, oyendo su celular, o la señora, la ama de casa, que está en ese momento, probablemente, cocinando, o de repente la llaman, entonces tú quieres ganar su atención, o tú quieres estar presente, no, 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 el que está escuchando el podcast, tiene unos audífonos puestos, muy probablemente, o lo colocó, mientras trota, mientras camina, mientras maneja, y cuando lo colocó, él dijo, yo voy a escuchar esto, entonces tú no estás allí, para ganarte su atención, tú estás allí, para satisfacer su deseo, de escuchar lo que tú tienes que decir. Para ir finalizando, porque sé que tienes un compromiso, porque si no, yo me quedo aquí hasta las 12, mira, la experiencia de, tuya, en video en demanda, con, con Vivo Play, ¿cómo, cómo la, cómo la calificas, cómo fue, estar, haciendo, un programa, para una plataforma? sobre todo en sus primeros años, fue una apuesta importante, de parte de, de Plop Contenido, porque, tú no sabías para dónde iba a ir, tú sabías si iba a tener éxito o no, yo creo que ellos pasaron por varias fases, pasaron también por varios, formatos, en los que, se hacían accesibles, y no se hacían accesibles, es decir, la gente se quejaba de que podía entrar, luego, era más fácil, el concepto como tal, o sea, la gente todavía estaba digiriendo Netflix, sí, entonces cuando tú eres, ya tú lo sabes, porque tú, tú has hecho excelentes artículos, sobre la, el avance tecnológico, el avance tecnológico, siempre está un primero, ¿verdad? que, un, un, un vista explorer, que hace, que hace todo el trabajo horrible de, fracasar, en los distintos puntos, y luego viene, el, el, el Google Chrome, que realmente, o el Google, que realmente la tiene clara, porque te vio fracasar, entonces, eh, Vivo Play, Vivo, creo que ambas etapas, Vivo Play, arrancó como una, una plataforma OTT, buscando, el streaming, pero la gente no tenía ese hábito, y, eh, y además había el tema de, cómo lo pago en divisa, Venezuela, el stream, todavía el tema, de nuestra infraestructura tecnológica, que aunque en esa época, no estaba tan deteriorada, era un tema complicado, la gente que estaba afuera, si tienes una opción, vía cable, y ya estás pagando un cable, como era TV Venezuela, para qué, o, de YouTube, o YouTube, ¿por qué te vas a meter? Bueno, entonces, ahí hubo el híbrido, de Vivo Play, asociarse con TV Venezuela, para algunos contenidos, y eso me pareció, muy astuto, porque era reconocer, yo, si no tengo la exclusividad, de esto, de, de la realidad venezolana, sin censura, o de ciertos locutores, ¿cómo compito yo? ¿Cómo trabajo yo aquí? Entonces, ese fue, si se quiere, el reto. Nosotros estuvimos cuatro años, al final, hubo una negociación, que no terminó de dar frutos, porque, bueno, porque cada quien, tenía sus intereses, y nosotros, teníamos unas pautas, ellos tenían otras pautas, no tenían nada que ver con contenido, cosas operativas, pero quedamos muy contentos, cada uno con el otro, porque yo creo que además, ayudamos mucho, esa plataforma, a darse a conocer en su momento, y Reporte Semanal, me dio a mí un training, y entrenó además, a una cantidad de guionistas, y comediantes, Nanutria, fue escritor de Reporte Semanal, Christopher, fue escritor de Reporte Semanal, participaron en Sketch, y en cosas de Reporte Semanal, Rebequionache, Andrina Borges, fue escritor de Reporte Semanal, Chucho, fue director de Reporte Semanal, Sebastián, Daniel, Enrique, toda esa gente, pasó por esa, esa sala de redacción, que era un verdadero, hervidero, de ideas, de enfoque sobre comedia, donde se podía discutir, una hora, sobre, cómo vamos a enfocar esta noticia, o cómo vamos a enfocar este tema de la semana, y eso, es algo que uno agradece, normalmente, porque es escuela, y es unas relaciones, que se establecieron, que bueno, que siguen dando sus frutos, ahí está el podcast del Cuartico, ahí está presente, dos, tres personas, tres personas, porque también, esta niña fue, Estefanía fue parte, del staff de Reporte Semanal, tú tienes Escuela de Nada, donde está Christopher, que fue una parte muy importante, de Reporte Semanal, y el otro día estuvimos hablando, lo importante que fue para él, esa experiencia, entonces, tú vas pasando por los podcasts, más populares de este momento, y te encuentras que, uno pues, no que ha puesto su grano de arena, sino que uno ha podido compartir, el proceso de muchas personas. Para finalizar, ¿qué deberías, qué debería tener un podcaster, que está empezando? ¿Cuáles son las claves, para arrancar, y para no fracasar? Debería tener algo original, que decir, debe tener un punto de vista original, y es bien difícil, porque todo el mundo cree, que tiene un punto de vista original, y generalmente, uno lo que está es copiando, desde el punto de vista, de aquellos a quienes uno admira, lo cual está perfectamente bien, es lo más natural del mundo, a cierta edad, creer que, porque tú vas a romper esquemas, y nombrar partes del cuerpo, o ser iconoclasta, vas a triunfar, estás más pelado, que rodilla chivo, pegado a un esmerito, porque, eso ya pasó, ese momento ya pasó, el momento de la irreverencia, como único magneto, de una, de un producto audiovisual, para que la gente se acercara, porque, tienes que oír las cosas que dices, es muy loco, eso ya no es suficiente, tú tienes que tener un punto de vista original, estás compitiendo, contra una cantidad de voces, que están, presentes hace un tiempo, ya allí, y que han, han hecho sus nichos, es lo mismo que pasa, con los youtubers, Frank, que hay una cantidad de youtubers, que dicen, voy a sacar tal, yo, yo me he abstenido, de sacar productos, porque digo, que voy a sacar, como contenido youtubístico, que, que no se está haciendo mejor, inclusive en otros lados, que alguien, que tenga el tiempo para hacerlo, no lo sé, puedo, creo que, que hay un gran riesgo, que es el que la gente crea, que se la está comiendo, porque dijo una grosería, o porque el tema es, zoofilia, con peluches, y no determina, de desarrollar, un punto de vista original, entonces volvemos al punto cero, que nos decían en la escuela, de comunicación social, Frank, hay que leer, hay que consumir otros contenidos, que no son los que consume todo el mundo, y con eso no me refiero, a los comediantes locos, que tú escuchas, sino que verdaderamente, te tienes que sentar a leer, a ver documentales, a desarrollar un punto de vista crítico, porque además no basta con leer, y consumir medios, tienes que hacerlo de una manera crítica, haciéndote preguntas, de por qué yo estoy creyendo en esto, si realmente estoy creyendo en esto, por qué las teorías de conspiración, no son ciertas, porque todos nos reímos, pero ya va, pero por qué dicen que no son ciertas, porque en algún momento, hay teorías que la han pegado, tienes que consumir medios, y a la vez tienes que desarrollar, tu aparato comunicador, tu mirada, tu voz, quién eres tú, y por eso, muchos de los mejores podcasters, si a ti te pones, Joe Rogan, Mark Maron, son tipos que provienen, de haber hecho televisión, y estar en los escenarios, constantemente, entonces son comunicadores, cuyo aparato comunicacional, está caliente todo el tiempo, pensar que tú, una vez a la semana, te vas a parar frente a un micrófono, y vas a tener esa calidez, esa conexión, que esto requiere, y luego vas a pasar seis días, en los que estás editando, haciendo difusión de redes, porque lo más importante, es mercadearlo, y luego los seis días, vas a volver a tener, esa energía que hace falta, tú estás muy loco, esto es un trabajo que exige, o sea, tú crees que yo disfruto, hacer muchos de los shows, que hago por Zoom, siendo una persona, que ha tenido, 400 personas, 1600 personas, enfrente, en un público, no, para nada, o sea, lo disfruto, en la medida, en que sé que hay gente allí, que está conectándose, con lo que digo, pero es un trabajo horrible, desde el punto de vista, comparativo, es decir, es como que eres un piloto, de Fórmula 1, y te ponen a conducir, en un canal, de un solo canal, donde tú no ves al de atrás, y nada más tienes tres cambios, entonces, pero ¿por qué no puedo dejar de hacerlo, y por qué estoy yendo a pispa los viernes, a presentarme, y ser parte de, de ser el host, de un espacio de comedia los viernes, porque tú no puedes dejar, que este aparato se apague, este es un aparato, con el que tú dejes de hablar dos semanas, tú ya has perdido, reflejos, velocidad, ritmo, energía, entonces, otra cosa que necesita, el que vaya a hacer esto, es entender, esto es de todos los días, y no se logra la primera, jamás se logra la primera, son casos muy aislados, y generalmente son, un brillo en la olla, que luego se apaga, la flash in the pan, que luego, boom, One Night Wonders, gente que la pegó, tres meses tal, llegó Spotify tal, le dieron no sé cuánto dinero, y se la pagó, se la pagó, y lo otro es, el público venezolano afuera, que dice, hay tantos venezolanos afuera, voy a trabajar para ellos, tiene su límite, tiene su límite de capacidad de consumo, tienes que pensar, más allá de, el público natural, que tú te imaginas, yo creo que ya es la hora, no de pensar que, voy a trabajar para el mundo hispano, pero voy a trabajar para los otakus, de donde vengan, por ejemplo, voy a trabajar para los fanáticos de la historia, los geeks de la historia, de donde vengan, y eso, eso ya te da norte, entonces, hay que tener un norte, y hay que tener una brújula, y eso no se tiene tan rápido, a temprana edad, a menos que seas una persona excepcional, entonces, mi miedo, con la cantidad de chamos que están, voy a hacer un podcast, que me lo mandan, y me da cosa, porque yo no tengo el tiempo, para escuchar el podcast, lo demás, pero tú no tienes idea, en mi buzón, cuánta gente me dice, hermano, yo no termino de escuchar, mi propio podcast, y voy por el episodio mil, voy a escuchar, un podcast, que me acaba de llegar, cuando tengo que preparar, un podcast, un segundo podcast, que se llama aburrido, un programa de radio, de la mañana, de tres horas, y las rutinas de comedia, en los materiales, que voy estrenando, que voy probando, los viernes en la noche, además de ser papá de escuela en casa, está muy loco, pero me llama la atención, la cantidad que llega, y digo, es muy difícil pensar, creer, que toda esa cantidad, de podcast que llegan, tiene algo original que decir, bueno, muchísimas gracias José Rafael, la verdad, te prometo una cosa, esta conversa, la voy a subir completa, a YouTube, porque esto no se puede, editar, sin que pierda la esencia, para los tiempos de radio, si voy a tener, que hacer, yo sé, yo me vengué, yo me vengué, desde que yo también vivo, con los tiempos de radio, mira, yo acepto tu promesa, pero prepárate, para leer las respuestas, porque ahí vas a tener, de todo, pero eso es bueno, porque a ver, mi angustia actual es, cómo formatear, el contenido, a estas nuevas caras, y además, cómo desgastrarme yo, de los mitos, que tengo ya, desde hace años, trabajando, o en medios, entonces, no es sencillo, entonces, ese es el mito, bueno, siéntate, cierras los ojos, y piensas en la cantidad de cosas, que has dejado decir al aire, porque el aire, no era lugar para decirla, y te vas a dar cuenta, que hay algún lugar de tu cerebro, Frank, yo estoy seguro, hay una lista, como una paginita de Excel, como de unos 38 renglones, que tienen una cantidad de cosas, de las que has querido hablar, y has sentido, este no es mi perfil, este no, pero sigue siendo tú, y yo creo que ya la gente, va al consumo de, no de personas, como productos, que es lo que habíamos estado haciendo, durante muchos años, convirtiendo a la persona, en un producto, la persona en una marca, no hermano, yo no soy una marca, yo soy un agente, y un agente, tiene ángulos, que a la gente no le gustan, y esos ángulos también, hay que mostrarlos, no todos, no todos, ese fue uno de los traumas, que tuve yo, cuando hice humor, a mucha gente, no les parecía, que el periodista cero, hiciera humor, y créeme, que tuve mucha resistencia, incluso de los propios comediantes, ojo, ahí tienes que escoger, ahí tienes que escoger, cuál es tu principal cara, ante la sociedad, y tienes que escoger, cuál va a ser la primera palabra, que aparece en tu video, de Twitter o de Instagram, es comediante, es periodista, es locutor, es comentarista, es bailarín clásico, y en eso, no se trata de creación de producto, sino de priorizar, hasta paro, por el bien de uno mismo, por el bien de uno mismo, te tengo que dejar bien. Un abrazo, muchas gracias, y esto, lo verán completo en YouTube, y después veremos, cómo lo editamos, saludos, un abrazo.